Gameteros, hoy es día de la Champions, pero aquí en Gamelotas queremos darle la mejor información antes de los partidos. Fichajes de ensueño para el Barcelona, nueva humillación a Sancho, arrancamos hablando del plan para llevar a Lewandowski. Lewa sigue recibiendo ofertas de Arabia, y aunque no se quiere ir para allá, tal vez Estados Unidos sea un mejor lugar para él y su familia, y es que la MLS está lanzando tentaduras ofertas al jugador. El periodista de 2DNA USA, Nico Bravo, mencionó a través de su cuenta de ex que muchos equipos de la MLS buscan a un delantero de alto perfil, y para varios de esos equipos, Lewandowski es la opción. La MLS le pondría a Lewa un contrato de un par de años, por lo que podría jugar hasta 2026 o 2027, si quisiera, y claro, con la comodidad de un soldazo y toda su vida solucionada, pues la llegada de Messi y posible llegada de Luis Suárez ha hecho que muchos clubes apunten por futbolistas de élite europea y harían lo que sea para tener un jugador como Lewa. Aquí lo interesante, Gameteros, no es lo que en la MLS quiera, aquí lo interesante es la tentación que puede tener el Barcelona. Polaco es el delantero principal del proyecto de Xavi, pero con la posible llegada de Vito Roque, el crecimiento brutal de Ferran y la sorpresa de Marc Yu, dejar ir a un jugador de 35 años por 40-50 millones de euros, le caería boñar al Barcelona. El equipo tendría la opción de utilizar ese dinero para reforzarse, pues quieren un jugador bomba, aunque eso te lo contaremos más adelante. Además, el equipo culés sigue en reconstrucción económica, así que su oferta en este momento es más tentadora que muchas. Los candidatos para llevárselos son Atlanta United, LA Galaxy, Los Ángeles EPC, Seattle Saunders, que son algunos de los equipos con más poder económico en Estados Unidos, aunque se rumora que hay más en la guerra por lanzar la mejor oferta. ¿Dejarían ir ustedes a Leva? Gameteros, ¿recuerdan que hace unos días el Madrid lanzó un comunicado desmintiendo la llegada de Mbappé? El PSG respondió, al que Lifey declaró que no ha leído el comunicado del equipo merengue, pero dejó claro que Mbappé es el futuro de su equipo. Aunque no se haya leído el comunicado, muchos intuyen que el PSG está teniendo una trampa al Madrid. Aquí la pregunta es, gambeteros. ¿Qué diablos está esta guerra de declaraciones? ¿Por qué el Madrid lanzó un comunicado? ¿Y por qué el PSG tiene que estar respondiendo? El Madrid ya se había visto obligado a lanzar un comunicado en el verano de 2018, donde también tuvo que desmentir su posible acercamiento a Kylian. Muchos piensan que el equipo merengue no debería estar emitiendo sus comunicados o no tiene sentido, pues si no están negociando por él, ¿por qué lo harían? La verdad es que las acusaciones del PSG podrían estar tendiéndoles una trampa. El París ha acusado al Madrid en varias ocasiones de tener una negociación con Mbappé, y los parisinos harían lo que sea para mantener a su jugador en el equipo. El Madrid solo se está blindando en un futuro. Estos comunicados son para dejar claro que no están rompiendo ninguna normativa de FIFA, pues no podían negociar con él hasta enero del 2024. Las reglas de la FIFA impiden que un club pueda dirigirse a un futbolista de otro club con contrato en vigor y fuera de las fechas establecidas para la negociación. En el caso de Mbappé sería hasta el 1 de enero, cuando puedan negociar con el equipo, y los merengues quieren tener pruebas de que no están incumpliendo. Las acusaciones del París están claramente dirigidas a acusar al Madrid de incumplir reglas para quedarse con Kylian, o por lo menos complicar su salida, mientras ellos gocen renovación. Si se pudiera demostrar que ha negociado, en teoría se expondría a sanciones y a perder de plano a Mbappé, al que Leif respondió, ¡Claro, es nuestro futuro! Y en estos momentos está haciendo lo posible para que Kylian se quede en el equipo. 7. Los 3 fichajes de ensueño para el Barça Pese a que el Barcelona sigue apretado con el tema económico, Sport ha revelado que Deko tendría en mente 3 fichajes estratégicos por necesidad. Tenían dos laterales, uno por cada banda. Esta decisión es sin importar si Joao Cancelo se queda en el equipo. También irían por un pivote de nivel, que sea joven y que pueda tener progresión en el primer equipo, aunque hay otro pivote que el Barça soltó la temporada pasada, y ahora hay ilusión de que pueda llegar gratis. Pero eso te lo contaremos más adelante. ¿Llegarán los 3 deseos de Deko? Como te comentamos, todo dependerá del dinero que haya. 6. Ancelotti confirma lo peor para el Madrid El día de hoy, Carleto Ancelotti estuvo en conferencia de prensa previo al partido de la jornada 4 de Champions y confirmó una noticia que asusta a más de un merengue. No, no, no creo que... No tenemos ninguna idea para el verano, no lo necesitamos. Seguimos así, tenemos que tener en cuenta que en la segunda parte de la temporada volverán los jugadores que están lesionados, como Courtois, como Militao, no sé cuándo, pero volverán antes del final de la temporada. Entonces, en el verano, por cierto, no vamos a hacer nada. Como vengan, veteros, es correcta la decisión del Real Madrid y son menos favoritos al levantar la Liga y la Champions al no reforzarse en zonas claves. 5. United expulsa a Sancho de... Las malas noticias con Lleido Sancho no acaban, pues Ten Hag no es el único que lo ha apartado, también sus compañeros. De acuerdo al medio inglés de Son, los jugadores y entrenadores han decidido apartar a Sancho del grupo de WhatsApp del club. La actitud de Lleido de los entrenamientos no ha sido adecuada, situación que cansa tanto al entrenador neerlandés como al resto de jugadores. Es casi un hecho que la situación de Sancho no cambiaría para bien dentro del Manchester United. Habrá falta ver qué sucede, pero lo que es un hecho es que le sobrarán pretendientes en los próximos mercados. 4. La ilusión del Barça con fichaje deseado Continuando con el Barcelona y el tema de los fichajes, se reveló una noticia que puede llegar a ilusionar al club, ya que Mundo Deportivo ha revelado que Guido Rodríguez y el Betis no logran llegar a un acuerdo para renovar su contrato, que expira el próximo 30 de junio. Ahora, su continuidad en el equipo verde y blanco está cada vez menos clara. El hombre de Guido sigue estando sobre la mesa de la dirección directiva culé, como posible refuerzo para pivote, ya sea hasta el próximo verano o incluso a partir de enero. Obvio, todo depende de la disposición del jugador y la negociación con el Betis. 3. ¿Adiós, Richarlison? Tras la paliza que se llevó ayer el Tottenham contra el Chelsea, Richarlison confirmó que será operado. Los últimos meses no han sido fáciles para mí. He tenido problemas de salud. Ya hablé con los médicos y pronto me operarán del pubis. Creo que es hora de descansar. El brasileño se había convertido en una de las pistas importantes de los Spurs. No se ha confirmado el tiempo de baja, pero una operación en esa zona puede inhabilitar un jugador entre tres semanas a hasta un par de meses. 2. Bye bye Cavani. Ayer te confirmamos que Boca Juniors confirmó que Jorge Almirón será más su entrenador. Pues ahora Cavani tendría un pie fuera del club argentino y se iría a Peñarol. El delantero uruguayo acaba contrato con Boca en diciembre. El candidato a la presidencia de Peñarol, Edgardo Novik, ha dicho al medio del país de Uruguay que... Ya estamos negociando por si quiere venirse. Le rodearemos de buenos jugadores. Iremos a por la Libertadores. ¿Te gustaría ver el regreso de Edinson a Uruguay para jugar con un club grande e histórico? 1. Demelé. Dije que me quedaría en el Barça. Demelé concedió una larga entrevista al medio del equipo y contó más a detalle su salida del Barcelona cuando vivía su mejor momento del club. Sí, dije que me quedaría en el Barcelona, pero después de hablar con el PSG me convencí de que tenía que irme. Fiché por el PSG porque es un club PSG y me encanta. Si la elección fue sencilla en mi mejor momento en el Barcelona, simplemente quería fichar por el PSG. Y sí, todo fue una sorpresa. Nadie esperaba que el francés abandodera a los culés. Xavi y el club le tuvieron paciencia para mostrar su mejor versión y cuando lo hizo, únicamente se fue. Gambeteros, Dominic Sboslay habló en una entrevista para el canal de fútbol de YouTube y uno de los temas más tocados fue la actitud de Erling Haaland. El húngaro contó varios secretos de Erling. Ya sabemos que Haaland es un poco excéntrico con su compromiso con el fútbol, pero Dominic declaró que Haaland hace cosas que nadie imagina. Una de las historias que contó es tranquila, que Haaland duerme con lentes especiales. Eso ya se lo habíamos contado en el pasado, pero con la nueva información hasta lo llama enfermo. Él hace cosas que la gente probablemente no conozca, pero ha estado en su apartamento, el chico está un poco enfermo. Su mentalidad es algo que no verás de nuevo, hace de todo. Se recupera o va al gimnasio, se somete a 10 horas de tratamiento al día, toma baños de hielo, sigue una dieta. Por eso es lo que es, te juro que yo no podría hacer así. También reveló que el compromiso de Erling es tal que incluso regaña a sus compañeros más cercanos, pues contó que después de los partidos les decía que no salieran de fiesta. Haga lo que haga Haaland, funciona, pues lleva 65 goles en 69 partidos con el Manchester City. Haaland, si está enfermo, enfermo de fútbol y goles. Haaland, si está enfermo. Haaland, si está enfermo. Haaland, si está enfermo. Haaland, si está enfermo. Haaland, si está enfermo.